Hola amigos, bienvenidos a este bloque de Segunda Opinión, donde hoy día vamos a conversar sobre un tema que siempre ha apasionado a la humanidad. Soy un convencido que la juventud se lleva por dentro y uno puede tener por fuera muchos años y por dentro ser una persona joven. Pero también existen aquellos casos en los cuales una persona quiere representar cómo realmente se siente. Y por eso el día de hoy, para tocar un tema muy interesante que se llama el rejuvenecimiento facial, nos acompaña hoy día el doctor Augusto Campbell, cirujano plástico. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, la humanidad toda la vida ha querido mantenerse joven y seguir siendo joven toda la vida, la fuente de la eterna juventud. Hoy la ciencia quizás nos permite que nos podamos ver más jóvenes tratando de representar nuestro yo interior. Y eso es gracias a la técnica, a los médicos que han ido desarrollando poco a poco este concepto de rejuvenecimiento facial. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste esto de verse más joven gracias al trabajo de los cirujanos plásticos como ustedes? Claro, claro que sí. Bueno, existen puntos críticos de envejecimiento facial que comienzan a aparecer después de cierta edad, por el efecto del tiempo, del clima. Puntos críticos como la caída del rostro, caída de las mejillas, comienzan a caer las cejas, aparecen las bolsas de los párpados. Entonces, para esto existen algunos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. El quirúrgico, el más conocido, es la cirugía de rejuvenecimiento facial o lifting facial. Lifting, tiene una palabra en inglés que es levantar. Es levantar, o sea, no es estirar, porque a nadie le gusta verse estirado, sino rejuvenecido. La idea es rejuvenecer, pero no parecer operado. De acuerdo. Y, claro, hay puntos específicos, como por ejemplo, las patitas de gallo que van apareciendo después de los 40, después que se va cayendo porque todo lo que sube baja, entonces se va cayendo, van creciendo los cachetes, se van cayendo algunas cosas. Y existen técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de las técnicas de rejuvenecimiento facial, uno debe estudiar, como siempre, la cara de este paciente y hacer algunos retoques eventualmente para quitar esos estigmas que nos da la edad. ¿De eso se trataría? Claro, la idea no es esperar a que uno esté, digamos, con la cara totalmente caída para recién someterse a un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Cuando ya comenzamos a ver ciertos signos de envejecimiento facial, podemos comenzar con los tratamientos, digamos, no quirúrgicos. Ahí tenemos tratamientos no quirúrgicos, lo conocido como la toxina botulínica para las arrugas de las patitas de gallo que mencionas, de la frente, del seño, rellenos de ácido hialurónico que dan a los labios a veces mayor juventud, sin exagerar, claro, que no se vea artificial. Y esto es el inicio. Ya la cosa se pone ya más difícil, ya puede ocurrir al quirófano. En el quirófano ya tenemos otras técnicas, sean de párpados, de rostro, por el cual levantamos todas las estructuras faciales, piel, músculos, grasa, y recolocamos como cuando estaba antes de que comience a caer. De acuerdo. Doctor, y para esto se hacen, evidentemente, algunas incisiones ocultas o por lo menos escondiditas, para no estirar, sino reacomodar. ¿Así sería? Exacto. Hay algunas incisiones, felizmente, en el rostro las incisiones son poco aparentes, ¿no? Pero se tratan de colocar en lugares camuflados, en lugares dentro del cabello, por el borde de la oreja y por el contorno posterior de la oreja, ¿no? Haciendo esas incisiones nosotros podemos literalmente despegar toda la máscara facial y recolocar todas las estructuras faciales que han caído por efecto de la gravedad. Doctor, bueno, evidentemente esto no se le va a hacer a una persona joven, en realidad, salvo que lo necesite por alguna situación especial, una reconstrucción, etcétera, pero ¿hay algunas contraindicaciones, eventualmente, o hay algo que se impida hacer este tipo de cosas, como por ejemplo puede ser hasta el estado de salud mental de la persona? Bueno, es importante evaluar a la persona, como tú mencionas, el estado de salud mental, porque hay personas que vienen con una foto y quieren parecerse a un artista de cine, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es mejorar el aspecto, no transformar a la persona, ¿no? Entonces tiene que estar claro este punto. Y en el punto de salud física, el paciente tiene que ser evaluado completamente, porque la cirugía plástica, si bien es cierto, es parte de la medicina, es una cirugía, digamos, de lujo, ¿no? Y el paciente tiene que estar totalmente bien, en equilibrio de salud física y mental. Perfecto. Como en todas las cirugías, esto requiere protocolos. Y esos protocolos se tienen que respetar. Eso quiere decir un estudio preoperatorio absolutamente completo, una sala de operaciones aparente, un equipo que incluya eventualmente un anestesista, dependiendo de esto, y un equipo que trabaje de manera sincronizada para poder hacerlo. Y eso es importante que los pacientes entiendan. Cada caso debe tratarse de manera individual. Exacto. Hay que hacer todo un chequeo previo y decirle a las personas que se someten a estos procedimientos que primero acudan a la especialista de la materia, ¿no? No puede estar operando, por decir, un ginecólogo no va a operar un rejuvenecimiento facial, ¿no? Cada uno en su campo, ¿no? Y obviamente, revisar bien dónde se van a operar, que tenga un centro quirúrgico adecuado, y bueno, y adelante, sin miedo. Doctor, ¿cuánto tiempo demora después de un tratamiento de rejuvenecimiento facial con un lifting, es decir, una retirada, eventualmente la máscara facial y recolocada? ¿Este proceso debe demorar un tiempo más o menos prudente, prolongado quizás, para poder hacer o readaptarse a sus actividades completamente normales? Mira, la cirugía facial, operatoriamente, debe durar unas tres horas, que puede hacerse con anestesia local o anestesia general. Se evalúa cada caso. Ahora, el paciente siempre pregunta en qué tiempo puedo volver a mis actividades, ¿no? Sin que nadie me esté mirando. Yo le digo al paciente, después de las dos semanas de operado, después de las dos semanas, tú puedes estar socialmente visible, como para ir a una reunión social, y nadie perciba que te has operado. Esa es la idea. Dos semanas como mínimo. Dos semanas como mínimo. Doctor, complicaciones, como en todo tipo de cirugía, puede haber. Y eso de que yo hago cicatrices que no se ven, o que yo no te voy a dejar cicatrices porque hacemos cirugía sin corte. Cosas así se escuchan, y que en realidad es cebo de culebra. Así es, así es. O sea, toda cirugía tiene un corto, una incisión, ¿no? Hay personas que cicatrizan mejor que otras. Siempre hay una marca, pero como te decía al inicio, en la región facial, las incisiones y cicatrices son poco perceptibles. De acuerdo. Doctor, ¿alguna recomendación en especial, por ejemplo, para alguien que quiera hacerse esto? ¿Cuál es el camino, el paso que uno tiene que seguir para llegar a una cirugía totalmente exitosa, como es lo que se espera? ¿No? Y, ¿quiénes son las personas que, a qué edad más o menos, debería uno ya plantearse la posibilidad de hacerse un retoque facial o un lifting? Bueno, mira, realmente no hay una edad, porque puede haber personas que tienen 30 años y necesitan, y porque han bajado mucho de peso, o fotoenvejecimiento facial, y necesitan una ayudadita. Pero hay personas que tienen 70, tal vez, y no necesitan. Entonces, todo va a depender de la evaluación de cada persona. Aunque, por regla general, ya las personas, después de 45, 50 años, siempre necesitan alguna cosita. De acuerdo. Doctor, ¿alguna recomendación a la persona que nos está viendo, que está indecisa, eventualmente, de hacerse un tratamiento, ¿cuál sería el punto que le haga tomar esa decisión? Esto es, de hecho, hay un tema económico, de hecho, hay un tema de salud, de hecho, hay un tema social, hay varias cosas, pero hay muchas personas que están justo en esa línea, entre, me lo hago, no me lo hago, me lo hago, no me lo hago. convénzalas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, ante todo, primero, que visiten al especialista. De acuerdo. El médico especialista en cirugía estética. No se dirijan a, digamos, chamanes, ¿no? Que a veces son improvisados, y le prometen, como tú dijiste, cebo de culebra, ¿no? Le dicen que con esta inyección, te vas a rejuvenecer, que con esta crema, no necesitas cirugía, eso no es así, ¿no? Uno, si quiere grandes resultados, tiene que hacer grandes esfuerzos, grandes tratamientos, pero, ante todo, la visita al especialista de cirugía plástica. Y usted toma la decisión, señor, después de escuchar, de repente, no una, sino dos opiniones, usted puede tomar la decisión, con todos los elementos de juicio, para saber, antes de salir del consultorio de su médico, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué esperar de este tratamiento, cuánto va a durar, y cuáles son las posibles complicaciones que pudieran existir. Yo creo que con eso estaríamos barriendo todo el espectro de que usted tome esa decisión. Doctor Campbell, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes amigos, ya sabe, usted es la única persona que puede tomar esa decisión. Mil gracias, nosotros regresamos y seguimos con más, aquí en Segunda Opinión.